La discoteca Foy Foy, la más moderna y elegante de todo el Caribe, presenta este sábado 5 de febrero, 9 de la noche, en concierto, el maestro Willy Colón Y del país, el más completo, Héctor Acosta el Torito Sábado 5 de febrero, en Foy Foy, una fiesta para la historia Héctor Acosta y Willy Colón Que no te lo cuenten, información 809-530-3010 y 930-4040 Produce SariFore Entertainment